Es uno de los ríos más largos y fascinantes de todo el planeta. Cuando llega a su desembocadura, ha completado un viaje de casi 5.000 kilómetros. Atravesando los humedales de Manchuria, rebosantes de aves acuáticas, los bosques de Siberia llenos de ríos indómitos en los que la vida florece y las ondulantes praderas de Mongolia que se extienden junto al desierto más grande de Asia. Los dos prodigiosos ríos que compiten por ser su cabecera nacen en un lugar sagrado. Uno se desliza entre praderas junto a un amenazador desierto y el otro cruza un paraíso cubierto de vegetación. Esta es la historia de dos audaces gemelos que compitiendo con coraje y lealtad crearon el deslumbrante Amazonas asiático. Amur, el Amazonas de Asia Los manantiales secretos Durante 2.000 kilómetros, el curso medio del Amur traza la frontera entre Rusia y China. Pero al remontar la corriente encontramos bosques cada vez más agrestes y la confluencia más importante de toda su red hidrográfica. Una encrucijada donde dos hermanos se unen para formar el Amur. El Silca y el Argún dos ríos forestales con grandes similitudes. Los pantanos y bosques primigenios que bañan pertenecen a tres países China, Rusia y Mongolia. Esta zona transfronteriza está llena de vida. Y aquí el depredador principal y el más temido es el lobo. Río abajo, el jabalí es una presa exclusiva del tigre. Pero en estos bosques es perseguido por el pariente asiático del lobo rojo canadiense. Durante el mes de mayo un extraño y rítmico repiqueteo resuena entre la maleza. El cortejo del urogallo manchado ha comenzado y los machos se pavonean para impresionar a las hembras. Un imponente macho ocupa el centro del LEC, la pista de baile donde se desarrolla el espectáculo. Un escenario privilegiado lo que conquistó antes del invierno venciendo con autoridad a todos sus rivales. Su incansable galanteo resulta irresistible para muchas hembras. Todas desean que sus polluelos posean los mejores genes. las hembras aguardan su turno. Los dos brazos de la cabecera de la mur han llegado a la confluencia por cauces casi paralelos tras recorrer cientos de kilómetros. Y no resulta fácil distinguirlos remontando su curso ni saber cuál de los dos merece ser considerado la auténtica fuente de la mur. Las nubes de lluvia procedentes del Pacífico tras avanzar más de 4.000 kilómetros riegan estos frondosos bosques. Pero apenas llegan al brazo sur. Y eso revela que el Silca y el Argún fluyen en direcciones diferentes y provienen de dos mundos distintos. Durante los años más húmedos el Argún recibe las aguas del Kerulen, un río que nace en Mongolia. Un territorio de cielos infinitos en el que los árboles escasean incluso cerca del agua. La inmensa estepa de Mongolia se funde en el sur con el árido desierto de Gobi. Lo que hace difícil imaginar que aquí puedan hacer un río. Pero está llena de vida. Cada año estas gigantescas llanuras son recorridas por un millón de gacelas de Mongolia. Algunas manadas agrupan a 10.000 miembros. Tras haber pasado aquí el invierno, todas han emprendido un épico viaje siguiendo a sus líderes. recorren cientos de kilómetros atravesando valles y colinas. Y aunque su destino siempre es el mismo, cambian de ruta cada año para evitar las zonas castigadas por el cambio climático. Solo hacen paradas breves para comer y descansar. El rocío les proporciona el agua que necesitan. Casi todas las hembras están preñadas. Por fin, sus experimentados líderes reducen la marcha tras llegar a su destino soñado. En él se reúnen con otros nómadas. Los pastores mongoles, que llevan miles de años viviendo al ritmo que dicta este inmenso y exigente territorio. Aquí no hay otra forma de ganarse la vida. A diferencia de las gacelas, el ganado necesita beber en el río, pero todos dependen de la frescura de los pastos. En Mongolia apenas hay carreteras, pero ello no impide a sus habitantes moverse con libertad. Los nómadas viven en casas ambulantes, adaptadas a la perfección a estos grandes espacios abiertos, que colocan donde haya buenos pastos y agua abundante. Cuando encuentran el emplazamiento adecuado, apenas tardan dos horas en instalarse. El diseño de la yurta mongola roza a la perfección, por lo que no ha necesitado modificaciones desde hace más de mil años. Gracias a la cubierta de fieltro, de pelo de camello y cabra, el interior se mantiene fresco durante el corto verano y caliente durante el largo y riguroso invierno. Mongolia es tres veces más grande que España, y su población apenas supera los tres millones, por lo que ofrece los inmensos espacios abiertos que tanto necesitan los pastores nómadas. Desde la muerte de Gengis Khan, hace ya ocho siglos, pocas cosas han cambiado aquí, y este pueblo sencillo seguirá luchando para que la tradición continúe. En esta inmensa estepa solo hay un lugar concurrido, las lozanas y alegres orillas del río Querulen. Las grullas damiselas tratan de impedir que los caballos pisoteen su territorio. Las parejas reproductoras se han repartido las parcelas de este tramo de la ribera. y como anidan en el suelo, los huevos podrían ser aplastados de forma involuntaria. Por fin, los caballos captan el mensaje. Estos dos huevos son un tesoro. Si fueran destruidos, tardarían un año entero en volver a criar, ya que el verano es demasiado corto para cuidar de una segunda nidada. Las parejas suelen permanecer juntas durante muchos años, y comparten la incubación y la protección de los huevos. La estepa parece vacía, pero en ella viven simpáticas familias que no representan ningún peligro. Estas jovencísimas marmotas de las estepas han empezado a explorar su soleado entorno con enorme curiosidad. Excavar las madrigueras en altos montículos les permite evitar las inundaciones y tener unas vistas privilegiadas. En la estepa hay muchas otras criaturas escondidas. Miles de crías de gacela permanecen agazapadas entre la hierba. La invisibilidad es su única defensa. Estos son los territorios de cría de la gacela de Mongolia, el lugar donde las manadas esperan hasta que las madres se repongan y las crías puedan correr junto a ellas. Una vez al día, buscan a sus crías para amamantarlas. y cada cría reconoce la voz de su madre. Las crías de marmotas siempre están junto a sus madres. y al igual que las pequeñas gacelas, con ellas se sienten a salvo. Estas crías han nacido en uno de los lugares más apacibles del mundo. Y en cuanto puedan correr, la manada se pondrá en marcha y ellas emprenderán el primer gran viaje de su vida. Es una tierra sin árboles. Así que incluso las aves que suelen anidar en lugares altos, aquí lo hacen en el suelo. Que un águila esteparia críe a tres saludables polluelos no es muy frecuente. Pero como este es un año pródigo, hay muchas marmotas y ardillas en las cercanías. El número de depredadores siempre depende de la cantidad de presas disponibles. El invierno ha sido suave, lo que ha permitido que marmotas y ardillas, y también las rapaces, tengan camadas más numerosas. Las cazadoras más diestras crían a más polluelos, que a su vez, cuando alcancen la edad adulta, transmitirán las lecciones aprendidas a la siguiente generación. Estas juguetonas crías también dependen de la experiencia de su madre, que pronto les enseñará a elegir el mejor lugar para excavar una madriguera. Las ardillas terrestres también viven en grandes colonias, pero sus crías permanecen mucho más tiempo bajo tierra. Amamantar a cuatro cachorros durante varias semanas es agotador, y obliga a la madre a hacer breves salidas para reponer fuerzas y poder seguir produciendo leche. Debe comer cuanto pueda y a toda velocidad, sin apartar la vista del cielo ni un solo momento. Las águilas vigilan sin descanso a ardillas y marmotas. La extraordinaria vista de la rapaz se enfrenta a decenas de vigilantes ojos. Alejarse de la madriguera puede significar la muerte. Un solo error conduce al fracaso, tanto a la presa como a la cazadora. El Querulen forma el tramo inicial del brazo sur de la cabecera del Amur, y es un río dinámico y temperamental. Cuando su caudal aumenta, transforma la estepa y crea nuevos hábitats para infinidad de animales. En las erosionadas riberas, miles de aviones zapadores excavan túneles para alojar a sus polluelos. En algunos tramos hay cientos de orificios. La arena fina y húmeda de la estepa es fácil de excavar, y permite crear viviendas que se mantendrán firmes hasta que las crías se marchen. Los polluelos crecen muy deprisa. En solo 20 días empiezan a volar, por lo que deben comer de forma constante. Algo que no representa ningún problema, ya que el estiércol del ganado que pasta en las orillas atrae a un sinfín de moscas y otros insectos que los aviones zapadores atrapan sin dificultad. La prosperidad de este entorno depende de la interacción del río con la tierra, el ganado y la vida silvestre. De un delicado equilibrio que solo existirá mientras el río fluya. Algo que no ocurre en épocas de sequía. Viendo esta estrecha línea que serpentea entre los pastos, es fácil olvidar la dureza de la estepa de Mongolia. Pero lejos del río, los tonos marrones dominan el paisaje. Las nubes de lluvia procedentes del Pacífico no llegan hasta aquí durante gran parte del año, y los registros indican que cada tres décadas no cae una sola gota durante varios años. Es una tierra extrema donde solo los más fuertes sobreviven. Las sequías estivales son devastadoras. Y los inviernos son aún peores, porque las tormentas de arena se unen a las de nieve. Y gélidos vendavales azotan las llanuras durante la mitad del año. El mejor lugar para pasar el invierno está río arriba, al pie de estas montañas. Aquí es donde las gacelas se refugian huyendo de los vientos árticos. Las crías han crecido mucho y casi parecen adultas. Los nómadas también instalan sus yurtas en esta zona. En verano permiten que el ganado deambule con libertad. Pero en invierno no dejan que se aleje para protegerlo de las terribles ventiscas. En las laderas que dan al sur, el viento es más leve que en campo abierto, donde un vendaval puede ser mortal. Cuando el viento arrecia, los pastores reúnen al ganado. Y lo protegen de otra gran amenaza. Los lobos han venido atraídos por las gacelas. Y los buitres negros los han seguido. Para poder devorar las sobras de sus festines. Las gacelas ya han detectado la presencia de sus enemigos. Los enormes camellos bactrianos salvajes, con su espesa lana, parecen inmunes a las gélidas temperaturas, que a menudo descienden hasta los 45 grados bajo cero. Cuando notan que se avecina una noche infernal, se agrupan para soportar la ventisca. Y estas nubes anuncian un infierno devastador. Empujada por vientos huracanados, la nieve corta como un cuchillo afilado. Es el momento que los lobos estaban esperando. La tormenta apaga los sonidos y desdibuja las imágenes. Los lobos se acercan. Y al notar su proximidad, las gacelas corren desconcertadas. Parecen estar en todas partes, así que huyen confiando en la suerte. Al amanecer, los lobos ya han saciado su hambre. Y los buitres negros se disputan los restos. Estas enormes aves se han adaptado a la estepa, y se alimentan de carne congelada la mitad del año. Los lobos les ayudan a permanecer sanos y fuertes durante los inviernos más duros. Lo que permite a esta pareja, que se ha unido para siempre, defender su territorio y la comida que hay en él. Durante más de la mitad del año, la superficie de los ríos y lagos permanece congelada. Y el aire es tan seco como en el desierto de Gobi. Pero eso jamás ha detenido a los recios nómadas. Los pastores recogen hielo, y luego lo derriten al calor de la lumbre en el interior de la yurta. Deben aprovechar días como éste, ya que cuando sopla el gélido viento, es casi imposible salir al exterior. En Asia Central, el camello es el mejor medio de transporte, y a menudo el único desde hace miles de años. La seca estepa de Mongolia posee un clima continental extremo. Aquí solo hay dos estaciones, y el cambio se produce de forma súbita. Los seres vivos han soportado el frío durante más de medio año. Pero en la zona bañada por el Kerulen, a veces el verano es la estación más dura. Todos dan la bienvenida al calor, y también al agua líquida. Pero cada tres décadas, de forma cíclica, las nubes procedentes del Pacífico son incapaces de llegar a las tierras del Kerulen, y el aire seco del desierto asola las llanuras. El río se va secando poco a poco, y la vida se apaga. Los vientos del desierto han secado sus lagos y lagunas, haciendo desaparecer los millones de peces que albergaron durante más de una década. Las costras de sal son el único y triste recordatorio de los humedales desaparecidos. Y los últimos vestigios de agua son amargos e insalubres. El polvo salino ha sustituido a la benéfica bruma matutina que flotaba sobre el agua. Durante los años de sequía, el desierto de Gobi se extiende hacia el norte y el este. El Kerulen, que forma parte del brazo más largo de la cabecera del Amur, se ha secado. Por suerte, el brazo norte de la doble cabecera, compuesto por la unión del río Onón y el Silca, es mucho más estable. El río Onón avanza por el sur de Siberia, y sus veranos son verdes y bulliciosos. Cuando el Kerulen se seca, cada 30 años, muchas aves migran a los pródigos humedales del Onón, en los que siempre encuentran anfibios y peces. Es uno de los paisajes fluviales más fecundos del planeta, lo que atrae a somormujos y fochas, patos y cercetas, y grullas y gansos. Los brazos de río, lagos de meandro, e islas y pantanos de la cuenca del Onón, son un valioso refugio durante los años de sequía que asolan el sur. Lo que atrae a muchos animales y ponen serios aprietos a la población de anfibios. Durante los años de sequía, muchas aves migran desde el sur para anidar aquí. También deben adaptarse a los cada vez más notables efectos del ciclo climático. El Onón atraviesa territorio ruso durante casi todo su recorrido. Hace tres siglos, los pioneros construyeron este sencillo pueblo. Y aunque está lejos de ciudades, carreteras y trenes, y a más de 5.000 kilómetros de Moscú, este puesto fronterizo sigue siendo autosuficiente. Gracias a su fecundo entorno y a su trabajo constante. Sus vecinos viven una existencia sencilla, que apenas ha cambiado con el paso del tiempo. La generosidad del río les permitió prescindir de la vida nómada. Durante dos siglos, antes de la construcción del transiberiano, solo el tránsito fluvial conectaba y abastecía a las comunidades pioneras del extremo oriente ruso. Tropas, comerciantes y mercancías viajaban por el agua, y en invierno lo hacían sobre el sólido hielo. Los animales continúan realizando largas migraciones bajo la superficie. Muchos peces del curso medio de Damur remontan el río para desovar. Y el velozo non, con sus aguas puras, frías y oxigenadas, y su lecho pedregoso, es ideal para los huevos y larvas. El taimen es el más grande y feroz. Y puede superar los dos metros de longitud y los cien kilos de peso. Esta pareja ya ha encontrado el lugar perfecto para desovar. Los guijarros tienen el tamaño adecuado para sujetar los huevos, y la corriente posee la fuerza justa para mantenerlos limpios de arena y sedimentos. Así que ambos sincronizan sus cuerpos para liberar los huevos y el esperma justo a la vez. Las piedras del río Onón también poseen una importancia crucial para los animales que viven en las orillas. Algunos incluso parecen rocas. Como el simpático chorlitejo chico. Un ave que vive a salvo entre las piedras gracias a su perfecto camuflaje. Y se alimenta de los gusanos y crustáceos que encuentra entre ellas. Los polluelos buscan su propio alimento desde que rompen el cascarón, lo que deja tiempo libre a sus progenitores para refrescarse y acicalarse al sol. Pero cuando las nubes oscurecen el cielo, los tres pequeños buscan refugio. Creando una nueva maravilla natural, un ave de ocho patas. A mediados de verano, millones de diminutos huevos eclosionan en la cabecera norte del Amur. Y las aguas poco profundas se llenan de alevines. Lo que brinda un esperado festín a especies locales como el pisgardo, que no tiene reparos en invadir los territorios de cría del taimen y la trucha. Sus multitudinarios grupos engullen miles de huevos y alevines. Pero mientras el río Onón conserve su pureza, millones de nuevos peces descenderán río abajo y seguirán llenando de vida el curso medio del Amur. En la vida de un gran río salvaje, las etapas se suceden. Algunos cambios extremos siguen ciclos regulares. Y en el brazo sur de la cabecera del Amur, la terrible sequía por fin ha terminado. Un nuevo frente nuboso procedente del lejano Pacífico avanza de forma enérgica e incontenible hacia la estepa de Mongolia. La exuberante vegetación cubre el paisaje en tan solo unos días. Y las inmensas llanuras se llenan de vida. Lagos y cauces comienzan a llenarse. Y el querulen vuelve a formar parte del brazo sur de la cabecera. El río ha recuperado su esplendor. Y decenas de miles de aves vuelven desde el norte para disfrutar de esta explosión de vida. Los humedales se extienden cada vez más. Y tras varios años sin descendencia, los animales reanudan su actividad reproductora. Hay crías por todas partes. Las familias crecen y no tardan en volver a ocupar todo el territorio. Las jóvenes grullas damiselas siguen a sus progenitores. Estos les enseñan que las praderas están llenas de pequeños reptiles. Y cuando llegue el otoño, guiarán a sus hijas en su primer gran viaje, desde Mongolia hasta la India, sobrevolando el Himalaya. Tras años de polvorienta monocromía, una explosión de color inunda el paisaje de la estepa y la llanura aluvial. Las raíces de las azucenas rojas, prímulas, orquídeas y lirios barbados han sobrevivido enterradas en la arena esperando a las ansiadas y benéficas lluvias. Los humedales de la doble cabecera de la Mur en el sur tienen una importancia primordial para las aves migratorias. Durante sus viajes, éstas necesitan lugares de descanso seguros para reponer fuerzas. Una de las más activas es el ánsar cisne. Esta robusta ave cava agujeros profundos en el fango para alcanzar las raíces tiernas de las plantas pantanosas, un recurso que sólo ella aprovecha. Mientras tanto, la aboceta común busca insectos acuáticos y pequeños crustáceos, lo que evita la competencia entre especies en estos pródigos humedales. La aguja colinegra utiliza su largo pico para atrapar moluscos y gusanos. Las aves migratorias se detienen aquí sólo unos días y después reanudan su viaje de miles de kilómetros. El Querulen ha vuelto a revitalizar la vida recorriendo cientos de kilómetros por la árida estepa. Y ha reanudado la misión eterna que comparte con el río Onón, que forma el primer tramo del brazo norte de la cabecera de la Mur. Al aproximarnos a su origen, descubrimos que estos hermanos son gemelos idénticos. Y que ambos nacieron en la misma montaña. La cumbre de este vasto paisaje está rodeada de espesos bosques y valles cerrados casi inaccesibles. Y es la auténtica fuente del río Amur. Burján Haldún, la montaña sagrada de los mongoles y un lugar prohibido que sólo sus guardianes podían visitar. Su custodia fue asumida por valientes guerreros y poderosos demonios. Y aquí nació y fue enterrado Gengis Khan, el padre de los mongoles. Antes de morir, decretó que esta montaña era tierra sagrada y que debía permanecer intacta. Y ocho siglos después, los mongoles siguen respetando su última voluntad. Burján Haldún recibe el agua de las últimas nubes de lluvia procedentes del Pacífico. Y de sus entrañas brota la doble cabecera del Amur. Sus aguas bañan las estepas de Mongolia, los bosques vírgenes de Siberia y el norte de China. Tras la unión de ambos brazos, sigue atravesando los bosques primigenios más extensos del planeta. Y se convierte en un río grandioso. Su inmensa red de afluentes, lagos y pantanos crea una gigantesca cuenca. Y vuelca cada vez más agua y sedimentos al rebosante canal principal. Durante su curso medio, el Amur forma la frontera fluvial más larga del mundo, bañando los interminables humedales y bosques vírgenes de Rusia y los campos de cultivo más ricos de China. Después, fluye hacia el norte y se convierte en el mayor río del extremo oriente ruso. Y sus orillas son visitadas por animales muy diversos durante los veranos calurosos. El Amur desemboca en el Estrecho de Tartaria, que conecta los mares del Japón y Ohotsk. Y es aquí donde sus aguas inician un nuevo viaje. Una travesía cíclica que harán convertidas en nubes para seguir llenando de vida la inmensa cuenca del Amur, el Amazonas de Asia. El Amur... El Amur... El Amur... El Amur en Din criticizing a las razones rendos El Amur en Din Gracias por ver el video.